Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Punto Aparte. Mi nombre es Franco Arribas y programa número 14 de la temporada 3. Sí, ¿cómo me acuerdo del programa y no de la temporada? Sí, pero efectivamente, y algo que vamos allá, lo tiro de entrada, es que cada vez falta menos para el programa número 100. Porque este es el programa número 96, sí, creo que es el 96. Así que estamos a nada de los 100 programas. La fecha hay que chequearla, pero... 100 programas, chicos, vamos a tener que celebrarlo con todo, vamos a poner el fuego de la radio, vamos a seguir hasta el monumental, haciendo todo, 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 como el sticker del perrito. De moto. Claro, exacto, vamos a tener que hacer muchas cosas porque, claro, 100 programas no es para menos, nada. Sin embargo, a ver, hoy tenemos un programa un poco atípico, ¿no? Esto lo estábamos charlando en la previa con los chicos, que empezamos un poquito más tarde, y es por culpa de la bebecita, porque llegó tarde. Bueno, todo el punto, mi amor, perdón. No, pobrecita. Eso, por favor, que decime que se quedó grabado y se va a subir. Se va a subir. Bueno, explicamos el contexto, ¿eh, Hugo? ¿Qué pasó? Es uno que llegó en punto, temprano, y encima trajo galletitas. Paren, siempre llego temprano. No me hagan quedar. Esto fue por cuestiones externas. Sí, sí, no es la culpa de la bebecita. No, bueno, llegó tarde. Eh, más o menos. Creo que todos llegamos tarde alguna vez, ¿no? Sí. No. No. No, no, no. Espera, es verdad, creo que yo ni... No, nunca llegaste tarde. ¿Qué es llegar tarde igual? Exactamente. Cuando ya arranca. No, así sobre la hora. ¿Cuál es la tolerancia que tenemos? Cero. Para considerar la tardanza. Y no, para mí el límite es cuando, o sea, no es que lo digo puntualmente por vos, pero cuando ya empieza el programa, llegar posteriormente. No, yo digo en general en la vida, ¿cuánto podés esperar a alguien para ya poder decir, bueno, ya está llegando tarde? Depende de quién se trata, me parece. Sí, me parece que depende del contexto, si es algo de la facultad, de laburo, a laburo no podés llegar muy tarde. Claro. Si está llegando puntual, en realidad está llegando tarde, dicen. Dicen, ¿no? Sí. Si me te citan a las 10, tenés que llegar 10 menos 5, dicen. No les pasa a ustedes que no tienen como un gris, o llegas tarde, o llegas muy temprano. Sí. No les pasa en la vida. Odio llegar temprano. ¿Sí? Odio. Bueno, preferís llegar tarde. Lore, una vez textual me dijo, para ver esto lo voy a hacer un público acá. A ver, quiero saber. Y Manu me va a avisar cuando entre Sabina al Zoom. ¿Qué es esto? Que una vez me acuerdo que estábamos haciendo, tenemos un chat de producción aparte del grupo de Punto Aparte, donde están Euge, Vicky y Lore. Me están volviendo todos los locos. Y vos, la chica, la que llegó tarde. La chiquita. La más chiquita. Bueno, y nada. Dijimos, bueno, chicos, vamos a hacer una de producción de producción. Lleguen a más tardar a las 2 y media. Y Lore, me ponen, ja, ja, aguante, llega tarde. Poner así. O sea, las chicas pusieron, sí, sí, dale, dale. Y Lore, ja, ja, aguante, llega tarde. Es como, a ver, gusta que odio llegar temprano y que no haya nadie y decir, ¿qué hago acá? Prefiero que me estén esperando, chicos. Te digo. No, no. Así está la vara. Así está el país. Así está el país. ¿Te das cuenta? Porque por gente así votamos a... No. No nos metamos en esa bolita. Lo bueno es que lo admite. Porque hay gente que llega tarde que sigue insistiendo que no, no, yo... Yo nunca llevo tarde, claro. Igual a mí me pasa mucho por calcular mal el tiempo. Decir, no sé, por ahí tengo que estar, por ejemplo, 2 y media. Y digo, si total tengo que estar 2 y media. Y por ahí ya son 2 y 10 y digo, tengo que estar 2 y media. Y re que tengo un viaje, ¿no? O sea, no lo pienso bien, pero bueno, no importa. A mí me pasa que soy pésima para calcular los tiempos. Capaz estoy en el colectivo y me mandan un mensaje, tipo, ¿en cuánto llegás? Y te digo, en 15. Y no, y eran 5, a realidad. Bueno, apurate, ¿viste? Dale, ahora le digo al chofer que acelere. Pero la que más hago es, tipo, si estoy abajo. Y mentira. Ah, o como esa de, si, 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 ya salí. Ya salí. Pero esa no te la hago, la de ya salí. Te la hago la de estoy abajo. Pero la de estoy abajo. Y bueno, pero hasta que llegás ahí lo lees. Y bajás, te ponés la pantufla. Y qué sé yo, yo te aviso. Y sirve más para la gente, para cuando tenés amigos que bajan tarde. Claro. Yo tengo una amiga que es fácil, unos 5 minutos por reloj, estoy esperando en abajo. Yo ahí toda muriéndome de frío. Toda chiquita con frío. Yo sabés lo que empecé a hacer desde que estoy en el colectivo. Tipo, a una parada le digo, ya estoy. Para yo saber que llego a la puerta y ella ya está ahí. El último que te espera ahí en la puerta. Claro. Y bueno, Johnny, nos informa del otro lado del operador Manu que tenemos. ¿Quién está? Tenemos a alguien. ¿A quién sino? A ver, ¿quién está del otro lado? A ver qué es. Es que se pronuncie. Que se me dististe. Joli. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estás, Sabi? Sabi Najara. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, bueno. Porque me olvidé el micrófono y estoy usando la compu sola. Entonces por ahí se escuchaba mucho el sonido en general. Pero si se escucha bien. Ay, me veo re... Da igual. No, no, no. Nosotros te vemos bien, ¿eh? Es más, como dice Uge, siempre impecable, ¿no? En su casa no puede ser. Sí. No puede ser. Vergüenza. No puede ser. Vergüenzada. No te da vergüenza, Sabi, estar siempre tan... ¿Cómo es? Beboteadora. En casa. Estoy toda despeinada. Miren mi pelo. O sea, si a ustedes les parece beboteadora. Ay, yo creo que los escuchantes van a... O no, Vicky. Es como... Sí. ¿Quién pudiera? Yo hice despeinada, pero tiene como un look... Tome ahí como... Descontracturado. Como el de Lion King. No sé cómo lo lograr. Claro, el de Lion King. Nos podés enseñar. Tranquilamente. Bueno, mirá, Sabi, te sumamos a la charla porque estábamos debatiendo esto de llegar tarde o no. Por las dudas, rectifico. Vi que no suele llegar tarde. De hecho, ella siempre... Pobre cita. Si no, en los comentarios como... Fran le pega a la vecina, la productora trata mal a todos. Y aparte le dijiste tipo... Por culpa de... No. Ella. No. Bueno. No, o sea que... Te dijeron que Sabi te está aprendiendo. Lógicamente. Sí. 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 Sos como su hija. Estaba escuchando todo. Estaba... Sabi, sabi, en atenta. Es omnipresente y omnipotente. Me quedé con filosofía que por fin la probé. Vamos. Muy bien. Sí. Me la estoy perdiendo. Igual hay una historia media turbia que no creo que la... No sé. No se puede contar. Pará, la aprobaste en buena ley. Sí. Como lo de Lion King. No voy a mentirte. Listo. La cosa es la aprobaste. ¿Todo los trabajos? No, 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 no. Lo importante es que las probé. No importa el cómo, sino el... Es como el fin justifica los medios. Exacto, filosofía pura. ¿Siempre la rendiste con el mismo profesor? Ah, no. No, pero a Baja te la daba con esa. Tuve tres profesores diferentes, el tercero fue, la verdad, muy, muy compado. Franco, total, la moralidad. Sí. La ética. No existe. La ética no existe. Un saludo al Tano Spinelli, nuestro profesor. Bueno, cuento la negro, está rápido, si quiere. A la Sabi le va a gustar. Sabi, vos seguramente tuviste en la Facultad de La Plata, que es donde estudió periodismo. Mirá, la Facultad Nacional de La Plata. Mirá, mirá el nivel. Sí. Sí, apa, total. Tuviste seguramente alguna materia en el último tramo de la carrera, muy parecida a filosofía o ética, algo así habrás tenido, seguro. Es como que siempre está en periodismo, porque, tío, en el año final. ¿Tuviste? ¿Vos sabés que no me acuerdo? No le gustó mucho. No le gustó, claro. Creo que no. Creo que no. O sea, sí me acuerdo de una materia que como que había que flayarla mucho, pero no sé si era eso. Puede ser que sí. Bueno, lo que pasa es que cambien el nombre. En algunos lugares tiene otro nombre. En nuestro caso, digamos, en Ether, se llamaba Ética. Ética y moral y algo más. Una palabra difícil. No nos acordamos. Bueno, Vicky, seguro tiene de eso. Yo cursé este cuatrimestre una, pero tenía más que ver con el periodismo, como ética y moral. Claro, mezclado con periodismo. Relacionado. La nuestra no tenía nada que ver con periodismo. Es que la filosofía la podés mezclar con todo. Yo tuve filosofía en el primer año. Mirá. Es como que una de esas materias que te las ponen al primer año cuando recién entras en la carrera. Ah, nosotros en la última. Y el profesor, me acuerdo, textual, te acordás de lo que dijo Johnny. Bueno, chicos, no lo quiero textual, pero esta es la materia más complicada de la carrera. Acá no vamos a ver deportes y acá muchos seguramente van a bochar. No digo eso, textual. Ya los mataban de entrada. Sí, vos tuviste alguna parecida. Ética. Ética. Y nadie iba. Iba una amiga y yo nada más. Bueno, la anécdota es que nosotros teníamos la materia ética, Johnny, después de la materia de fútbol. No, antes de la materia de fútbol. Antes, sí, no me acuerdo bien el orden, pero bueno, la cuestión es que estaba el profesor de fútbol al lado, que es el Tano Spinelli, que es un entrenador conocido. Pensé que decías el Tano Spinetta. Ah, claro. Yo dije, bueno, capaz tiene que ver con Spinetta, con la filosofía, nada. No, por suerte no. Bueno, Spinelli hace poco dirigía a las chicas de fútbol femenino de la Facing Club. Y bueno, la cuestión es que era nuestro profesor y siempre nosotros estábamos quemados por ética. Le decíamos, profe, no queremos, no nos mande tarea, nada, porque estamos muy cansados. Y dijo, chicos, no sé para qué se queman tanto el bocho. El bocho, no diga nada, pero la ética no existe. La ética no existe, pero la dijo bien segura. Lo dijo así, bien segura. Y después el profesor de ética se enteró y lo increpó al profesor en la puerta. ¿Cómo le vas a decir a mis alumnos que la ética no existe? ¿Me estoy matando todo el año para que se saque la pelota de la cabeza? Y le decía, pero sí no existe. Ahí sí no existe. Todo en buenos términos. Volvemos al punto, todo en buenos términos. Y la pregunta que te queríamos hacer desde un principio es, ¿qué tanto podés esperar a una persona? ¿Cuál es el límite de tarde, llegar tarde? Claro. ¿Hasta cuánto perdonás? O sea, si llega cinco minutos, diez minutos, para mí ya diez es tarde yo, chicos. Depende para qué sea. Si es por trabajo, la podés bancar un poco porque no se le puede ver complicado. Entiendo que del otro lado hay un grado de responsabilidad por parte de esa persona. Ahora, si es una cita, no. En una cita, claro, sabés, no propones. En una cita no te espero ni diez minutos. Ni diez minutos. Salvo que me avise, che, se me murió el perro. Ay. Tiene que ser bien al extremo, tipo. O sea, a ver, pero... Si te perdés una cita con la reina del bigoteo, mejor que te haya pasado algo muy grave. Sí, sí. Si no, no estás perdonado. Pero a ver, entonces el límite, no. Y con amigos, yo creo que tampoco. Con amigos son un poco más... Y con amigos, sí, es más flexible. Incluso me pasa a mí también, que a veces llevo tarde, no sé yo. Para mí depende en qué es con los amigos. Porque si te estás llegando tarde, por no sé, te estás juntando a merendar unos diez, quince minutos. Si te pasó algo que justifique, te bancan. Si te estás por ir de viaje con tus amigos y llegas tarde al vuelo, ahí sí que... Claro, ¿no? No, ¿vieron el capítulo de Friends? Que todos tienen que ir a una fiesta de Ross y llegan todos tarde. Ese capítulo yo no lo puedo ver. Porque me pone... Porque todo el mundo haya visto Friends. Me pone muy... No, se come como la jaula. Me pone muy nerviosa. Muy nerviosa. O sea, ese capítulo no me lo pongas porque yo... Me pasa que el zucu es así. Ay, me olvidé la llave. Ay, Ibai agarra la llave. Ay, me olvidé el pantalón para que se olvide. Porque no sé, no se da cuenta. Y yo soy tipo... ¿Me olvidé? ¿Por qué hago? Dale, nene, dale. Salí sin pasar nada a la calle. Me olvidé el pantalón. Igual viste que dicen que cuando las personas llegan tarde a un lugar es porque tantas ganas de estar ahí no tenían. Exacto. Puede ser, puede ser, puede ser. No sé si coincido tanto igual con esa definición. Sí, lo que pasa es que creo que tiene que ver un poco... O eres cuidado. Claro, sos muy colgado también. Sí, sos muy colgado, la verdad. Bueno, bueno, en ese sentido. Y para Lore, algo que te quiero comentar al aire. ¿Cómo que no viste? Esto lo hablamos en la semana con Lore. Que ya que tenemos la cuenta de HBO, todos tendremos que estar aprovechando porque tenemos el acuerdo con HBO Latinoamérica. HBO Max, Latinoamérica. HBO Max. Muy bien, aparece esta dibujé, me tenía que coger. Lore no vio Friends. Y yo le dije, me comí ya esta semana cuatro temporadas de Friends. Es que la ves así como nada. Así es súper sacándole provecho de HBO. Sí, bueno, cada temporada 20 capítulos. ¿Qué? 80 capítulos me vi. Wow. Wow. Igual son de media hora, los ves así. Sí, bueno, pero yo los pongo para... Ah, son recortitos. Pero chicos, ver Friends es como ver nada. Es como ruido, porque posta, no te cuenta nada. No, yo tardé bastante tiempo en verla. Yo la del toca, encima adelantando el inicio, viste, la musiquita, las letras, todo. Claro. No, no, no. ¿Y si nos disfrazamos de Friends? Si nos disfrazamos, no nos disfrazamos. Yo estoy aprovechando HBO Max porque... ¿Pueden creer que mi novio nunca en la vida vio Harry Potter? No, no. Habrá dos películas, tipo, así como muy salteadas. Entonces dije, listo, acá no tenés opción. Porque hace un tiempo habíamos intentado verlas, pero las encontrábamos en un lugar y eran re mala calidad. Ahora que está toda la saga completa en HBO Max, listo, chau. ¿Cómo haces para perdonarle eso a tu pareja? Es la nueva. O sea, Vicky cuenta, sabés, que su novio nunca vio Harry Potter. Se enteró ahora. A Vicky se toca el corazón como... Me... 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 Duele el alma. Te destruye. Por favor, ya, tenés que encargarte de eso, Sabina. Miren HBO. Sí, 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 ya vamos por la sexta, creo. Ah, bueno, vamos a hacerlo rápido. Yo soy anti-potter. Sí, sí. Anti-potter. Que eso mal fue... Claro. Desde el inferiño. Yo les voy a tirar un dato que está en YouTube. A ver. Hay algo que se llama A Very Potter Musical. ¿Qué? Es en inglés. Es una parodia musical de Harry Potter. Que es maravillosa. Por favor. ¿Pardea la Harry Potter? Es A Very Potter Musical, se llama. Y la protagonista, Darren Criss, que estuvo en Glee, que estuvo en el asesinato de Gianni Versace. Sería un musical muy Potter, muy fan del Potter, del personaje. O sea, y Malfoy lo hace una chica que se tira por el piso. No, es maravilloso, véanla. Es muy graciosa. La recomiendo. Si está la recomendación de Euge, tenemos que ver el... Sí, además, está doblada, está subtitulada, así que está. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, yo antes de... Ya tenemos tiempo todavía. Quería abrir una pregunta. Ya que estuve viendo muchos documentales, también estuve indagando mucho por YouTube. Me encontré ayer con una canción, aleatoriamente, que me trajo mucho. Por ahora vamos a decirle a Manu, a ver si le encuentro. Lo que pasa es que capaz lo matamos al aire. ¿Puedo buscar el tema de Supermatch? Ay, no. Supermatch. Dame un segundo. Dale. Es el de Y-I-C-A. ¿Te acordás, Aby, de Supermatch? Es ese que dice Euge. Sí, el de su... Bueno, ahora escuchamos, a ver. Manu lo... ¿Tiene un dato? Sí. El doble, el... Eso. Hacía... Ronnie Arias. Ronnie Arias. Sí, el otro de lo acordó. No sabía. Sí, es Ronnie Arias. Vieron que, bueno, hacían un doblaje. La serie en realidad es australiano, pero de chicos todos pensábamos que era capaz argentino, ¿viste? Algunos que digamos que de argentinos ahí están. Te estamos escuchando. Todos vieron Supermatch. Todos vieron Supermatch. Sí, esto sí lo vi, chicos. No se preocupen. Que es la misma de detrás de todo solo hay una mujer y sigue. Exacto. O sea, seguimos reciclando. Ahí está Sabi bailando. Bueno, Sabi, ¿viste Supermatch? No me acuerdo. No. Sabi. Quizás si busco un video... Que eran equipos de diferentes colores. Verde, azul, bosco y amarillo. Sí. ¿Vos lo viste? Sí, obvio. ¿Pero eso no era el último pasajero? No me acuerdo. No, no. No. Bueno, el último pasajero, bueno, algo medio parecido, pero eso sí era argentino. Sí, ese era argentino. Muy bueno el último pasajero, me encantaba. Bueno, yo a lo que iba... No, no, no. Sí, eso entendí. No, no. Yo a lo que iba era esto, de los temas de los realities. ¿Conocen a alguien que haya ido a un reality, uno de estos programas? Sí. Quería preguntarles eso al aire porque es algo que nunca tocamos y ya que empecé a ver esos programas viejos, viste, o sea, las propagandas. Dejala de fondo todo el blog. Bueno, yo tengo un amigo que fue a lo de Ido. Fue a lo de Ido. Ya hace un tiempo, cuando hacían el juego ese tipo de la soa que trataban a la cintura, viste, y tenías que jalarte con el otro. Pero, bueno, llegó a la final y perdió el boludo. Perdió el boludo. Sí, por lo menos hubiese ganado. Lo estábamos viendo encima, todo ahí. Estaba todo lo más cuidado al estándalo. Sí, un saludo ahí a Nacho, si me está escuchando. No, creo que me está escuchando. Pero bueno, un saludo a Nacho ahí. Pero sí, fue a lo de Ido y bueno, por lo menos llegó a la final. Yo conozco a un chico que fue a la voz, pero no quedó. ¿Nadie se dio de vuelta? O sea, de la edición de ahora. ¿Nadie se dio de vuelta? ¿Nadie se dio de vuelta? Igual se mandó a cantar una de Queen. ¿En esta edición de ahora? No, no, en la anterior. Y después, esto es más o menos, ¿no? Bueno, como si el otro... No, pero bueno. Yo iba a la secundaria con uno de los hermanos de Andrea Rincón en la época que ella entró en el hermano. Ah, la pelota. En su mejor momento. Yo tenía el autógrafo de Andrea Rincón y lo perdí. ¿No lo guardaste en una cajita, en un rincón por ahí? No, lo llevaba en la billetera. Escuchaste lo que dijo. Yo llevo en la billetera. No, pero escúchale lo que dijo Jenny. No lo guardaste en una cajita, en un rincón. Igual, pero no lo guardan. No, y tenía, en la billetera tenía ese, el de Danny Martins, el de Zapping Zone, y el de Nadia Epstein de Gran Hermano. ¿Qué fue de la vida de ese pibe? ¿Del mismo chico? ¿Qué? Del mismo chico. ¿El de Nadia? Sí. No, el de Nadia la vimos en un restaurante. Me encanta. Y el de Danny Martins lo vimos en la estación de servicio. Bueno, a ver, muy bueno, interesante y peculiar. Hay que averiguar dónde está el autógrafo ese, hay que buscarlo. No, se perdió la billetera, chico. Ah, se perdió el listito. F por el autógrafo de la billetera. Bueno, Xavi, ¿vos conocés a alguien? ¿Alguno de Reality? ¿Vos conocés a mucha gente? ¿Pero de qué? O sea, tipo F.C.Face. O sea, sí. O sea, o conocido de un conocido. Más o menos que tengas en el radar, o sea. ¿No se lo ojo? ¿Sabéis? No, creo que no. Ahí está. Yo soy de Río Negro, es muy fiche. Muy bien, muy fiche. Pero acá en Capitán. Pero sí, los de Lagos son todos de no sé dónde. Claro. Que dice yo, venía, qué sé yo. Parece que falta que se toman a llorar con mi emburro. A ver. Hace poco hubo un quilombo, o sea, entre la gente de acá, porque fue un chico de Regina, que es a unos poquitos kilómetros de acá. Regina queda dentro de Río Negro. Y en la otra pusieron que era el Neuquén. O sea, más porteño es imposible. Otra cosa que no sea Buenos Aires. Creo que es de las peores cosas, ¿no? Cuando te confunden la ciudad o la provincia del interior. Sí. Yo tengo el trabajo de Gulliard. Tengo una anécdota muy porteña. A ver. ¿La puedo contar? No tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Hoy hay tiempo. Tuve una entrevista de trabajo. No sé qué conté. Bueno, tuve una entrevista de trabajo. Y yo mandé, mandé, mandé a todos lados. Y no me di cuenta que era para trabajar en el Gran Buenos Aires. Entonces yo dije, bueno, no importa. Acá pasa es algo que me queda cerca. Ah. Entonces me dice, no, bueno, la oficina es en Lomas de Zamora. Sí. Y yo le digo, ¿dónde es Lomas de Zamora? No. Y le digo, ¿qué es eso? ¿Zona qué? ¿Zona Norte? Me dice, no. No. Y le hago un chiste. Le digo, uy, porteñísima. Y el tipo no se río. No. Y no. Era de Lomas de Zamora. Bueno. Claramente no te volvieron a llamar, ¿no? No, obviamente que no. Igual ya estaba, yo me estaba cagando risa. Ya como que dije, bueno. Ya estoy jugada. Hago un chiste y me voy a lo grande como yo. Uy. Sí. La Harley. La Harley en acción. Ah, un día me lo cruzó el patón bauza en la calle. Es verdad, Jenny lo contó. Y que era, digo, con lentes, ¿no? Que la gente le decía, patón, patón. Que patón, patón. Y patón todo re tranquilo. Ahí campera normal, unos jeans ahí, zapatillas. El patón iba caminando ahí. No le importaba nada. La gente se lo daba a él. No es todo indiferente, obvio. Ahí, ¿viste el clásico? Ah, qué sé. ¿Qué se todo bien? Le veía la cabeza, ¿viste? Ah, sí, sí. Pero no, siguió derecho ahí, cerca del congreso. ¿Mirá? Sí, sí. Yo lo vi. ¿Es el patón? Es el patón. No, patón. El patón bauza. Sí, sí. Ahora, cruzarse a alguien. Ustedes dicen de cruzarse a alguien. Pero te cruzaste a alguien. Yo lo dije porque me acordé. A ver. Ah, sí. Cuando vivía ahí en Palermo, me cruzaba a famosos todo el tiempo. ¿A quién? A quién. A mi granado. A mi granado. Esteban Lamote un millón de veces porque vivía cerca de casa. Julieta, no me acuerdo cuánto. Julieta Nair Calvo, la vi un par de veces. Julieta Nair Calvo. Bien. Y así, actrices un montón. Bueno, y en el boliche saben eso, no se puede contar, ¿no? Acá me decían, ¿por qué no le pediste una foto? No sé qué. Yo soy cero cholula con esas cosas. O sea, ni un pedo. Sí. Julieta Nair Calvo. A la única persona en el mundo que le pediría una foto y que me le cuelgo, ya saben a quién es. Así que no. Nunca me lo crucé. Ah, a Guayquiel. A Román. A Román. Por supuesto. Bueno, vos. Pero. Bueno, experiencia, sí. Vicky, vos creo que te lo cruzaste a... ¿No era el Dugi? Sí. Sí, recontenta. La carita. Se le alegró la carita. Sí, porque lo abracé y todo. ¿En serio? Fue una... Ya conté esto. No sabía. No, espera. Vos contaste que lo... No me acuerdo. Se lo cruzó, pero no que lo abrazó. No me acuerdo. Fue una fiesta que yo estaba secando mi cumpleaños y yo soy fanática del Duco, lo amo. Duco, sí. Y te lo llevaron, Duque, de regalo. No, yo ya estaba ahí en la fiesta esta y él estaba ahí y había mucha gente sacándose fotos con él, pobre. Lo estaban re molestando. Yo no quería molestarlo, pero quería ir a decirle hola. Es mi cumpleaños, me abracas. Claro, le dije hola, hola, Duki. Y le dije te puedo saludar y me hace así con la cabeza y yo lo abracé. Tipo el papa, ¿viste? Dejala pasar, dejala pasar. Y nada, fue eso. Guau, bueno, igual. Me siento tan vieja porque tipo... Yo me lo puedo cruzar y capaz ni lo reconozco a Duque. Era el nivel de festejo del cumpleaños de Vicky que estaba hasta el Duque. Hasta el Duque, sí. Mirá, eh. Y si viene a Kilmer High School, ¿cómo la podemos jugar? La vara está muy alta con Vicky, ¿no? Y sí, para que el Duque vaya a esa fiesta. Iba un montón, pero había más famosos también. ¿Qué está? Rodrigo, Rodrigo, Oliva. Ah, Olivia, Rodrigo. No, otra vez que fue esa misma fiesta. Era por acá cerca el boiche. ¿Cuál? En Iseto. Ah. Sí. Nada, cuando la vida de pandemia se termine, ojalá podemos volver a volver a la bucha. ¿Qué era la Brede? No, no era la Brede, pero era una fiesta parecida. Bueno, una de esas veces que fui, también estaba vos. No sé. Mirá, vos. Bueno. Y yo sé que Lorena, bueno, vos casi chocás a quién era, a qué famosa. Ah, casi atropellamos a Flavio Mendoza. Ah, y luego un Flavio no. Sí, sí, lo contó. No estaba en ese, creo. El culo le iba a ser resorte igual. Generalmente sí. No, 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 contame eso. Contame eso de vuelta, rápido. Tiene hermosa. En Plaza Serrano, habíamos ido con unas amigas, estábamos buscando un bar para ir y veníamos por la parte de Plaza Serrano y vemos un rubio platinado que se nos cruza con nosotros. Estábamos ya cruzando y casi lo frenamos ahí. Ahí. Toma a él. ¿Y qué te respondió Flavio Mendoza? No, nada. Nos miró, se rió, estaba con un chongo y nada. Él se metió. Al menos buena onda. Claro. Yo pensé que te había puteado. Nada, se rió. Y se quedó ahí en el bar de la esquina y nosotras estacionamos y después lo vimos a ver si era él porque era como nos parecía. Fuimos y nos fijamos y el chabón se daba cuenta que nos fuimos a ver si era. Y era como bueno. Y nada, hay cosas así que en Palermo está lleno de famosos. Bueno, también Begrano, también. Begrano convivís con Famoso todo el tiempo y ya al punto de que ya no le prestás atención. Por ejemplo, en la cuadra de enfrente de mi casa vive, creo que vive Fedeval, si es que no se mudó, sigue viviendo ahí. Pero no, no puedo pasar dirección. Igual yo creo que es a suerte. Yo viví tres años por Palermo y no me crecí a uno. No sé, yo mucho Palermo. Y vivía tres cuadras acá. Palermo es muy grande. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día... Estamos nosotros, chicos. No quiero volver siempre a lo mismo porque siempre termino volviendo a lo mismo y es que me va a matar. ¿A termiarla? ¿Qué? No. Al tema Julián Serrano. No, chico, hasta yo estoy arriba de ese tema. Pasá página. ¿Me lo crucé acá? ¿En serio? ¿Un día salí de la radio y me lo crucé acá? Bueno. Sabía, nos vino a buscar porque sabía que estábamos hablando mal de él. Vale. Obviamente, Fó también. Acá está punto aparte, dijo. Bueno, chicas, vamos cerrando el bloque porque tenemos una entrevista ya a la vuelta. Pero, Sabi, no nos vamos sin anunciar el especial de hoy, Vicky. Coméntaselo. ¿De qué se trata el especial? ¿De Sabinita? Ah, yo creo. Sabina Jara. Y Sabina Jara, sí. Están canciones elegidas y seleccionadas por ellas. Por la mismísima. Así que les tenía que presentar Sabi. Así que Sabi las va a presentar. ¿Con qué empezamos, Sabi? Manu ya tiene la lista de temas. Ay, para ver, para ver, para ver. Tenés Miranda. Es una mezcla a nivel idioma. O sea, es como... A ver. Una cosa de cada mundo, digamos. A ver con cuál... Con Bailarina de Miranda. Bailarina de Miranda, que también le gusta a Euge. Así que vamos al corte y en siguiente bloque la entrevista. Así que ya volvamos. Bueno, Sabi... Vamos de vuelta. Sabi, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Ah, nosotros todavía no te vemos. A ver, ahora en un ratito... Bueno, igual Sabi te cuento algo que después lo vas a poder ver en YouTube. Vi que acaba de mostrar públicamente al aire en la entrevista las medias que tiene. O sea, me encantó. O sea, yo le dije... ¿En serio? A ver, yo también quiero ver ahora. Vale, vale, vale. Son medias flúor, flúor. A ver, la cámara... Tendría que mostrar la cámara. Sí, la cámara me dio. ¿Se ve? Ahí está. ¿Son rosas flúor? Sí. ¿Se ve? Se va a calambrar, Vicky. Se cortaría la luz. Sí, sí, sí. Ya no sé cómo el más tirado. Si se cortaría la luz y Vicky está en medias, ya sabemos dónde está. Sí. Qué bien. ¿Y por qué rosas pusieron una cosita? No, no sé si las medias son así. Porque hoy es sábado, sábado toca medias. Claro. Ella vino en modo lorenista y yo vine en modo bebecita porque estoy quedando frío. ¿Sabes? Sí. ¿Pero no es los miércoles, el día del rosa? Ay, claro. Como las chicas pesadas. Ay, lo que me escuchó. Sí. ¿Nosotros qué personajes seríamos? On one days we were pink. No hay personas que hambre, ¿no? No, sí, como en el Saturday. No fue. Ay, sí. Y bueno, no sé qué. ¿Y Aaron? ¿Qué Vicky? No sé, todavía lo vi, chicas pesadas. No sé, sí. Y Gabi igual. Bueno. ¿No vieron? ¿Chicas pesadas? No vi chicas pesadas ahí. Hay que verlas, chicas. No lo puedo creer. Es como que no viste Matilda antes. Ah, Matilda sí la vi. Matilda. Yo dije de Matilda. Yo el otro día dije algo de la torta de Matilda. Bruce, Bruce, Bruce. No la tenían. No tenían presente la torta de Matilda. ¿No viste la tanda? Sí, no puedo creer. Bueno, mi amiga, la que les dio, que trajeron la rosca, el ladrón de tortas, ella hace la torta de Matilda y las vende así por porciales. Esta mención merece un canje. Sí. Podemos hablar con su amiga. Hola, Claudia. Me llama Claudia también. No le podés pedir torta Bruce. Esa es la clave. Esa es la otra clave. Claro, es como... Bueno, a ver, este pedacito se lo mandamos. Claudia. Sí, aparte nos siguen en Instagram. Claro, gestionamos algo. Y nombre todas las historias también. Las chicas te van a hacer reels. Este dulce momento, Claudia, es para vos. Sí, las chicas te van a hacer reels personalizados del producto. Hacemos el Bruce. Comiéndonos el Bruce. Esperá, ¿quién hace de Bruce? Yo. Te conviene. Euge. Euge. Sabi también. Sabi y Euge, las dos hay de Bruce. Yo no anoto. Ahí está, está, está. Bruce. Muy bien, bien. Ah, no sale. Bueno. Ay, es que no quiero cortar el momento. Ay, creo que voy a llorar. Bueno, para. Que veníamos también. Sí, bueno. Dejala a ella. No, no, no. ¿Querés hablar vos, Sabi, o querés que haga nada? Eugenia. Mirá que es tu misionera. No. No, 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 no. ¿Vos, Sabi, querés explicarlo de mano, de primera mano, o querés que lo diga yo? Porque igual, los escuchantes que no se tienen que poner tan tristes porque no es tan malo como pensamos. No, bueno, no vamos a dar muchas vueltas, vamos a tratar de ir al grano. Básicamente tomé la decisión de no seguir en punto aparte y, bueno, y a partir de ahí podemos hacer excepciones, obviamente. Como le dije a los chicos cuando se los comuniqué, bueno, en principio a Fran, me parece que sea un chao, no nos vemos nunca más, nos vemos en Disney. Si no, más bien, una hasta pronto, porque por circunstancias que nos exceden a todos, yo estoy acá en Río Negro, es muy difícil como acoplarme a ustedes, que están todos juntos, que no es lo mismo que estar ahí en la mesa o en las reuniones previas, etc. Así que, nada, tomé la decisión de, obvio que no fue fácil, yo cuando le compran le dije que lo venía meditando, qué sé yo. Y bueno, nada, obviamente que mi legado de deportes desconocidos va a quedar y se lo delego totalmente a Vicky, así que a partir de ahora están tus manos, deportes desconocidos. Por ahí, a mí lo que me estaba pasando últimamente era que no encontraba muchos, o sea, van quedando cada vez menos. Lo que podés hacer, recomendación mía, es empezar con los que yo había empezado en principio y como darles como otra vuelta de tuerca, o sea, otra mirada, qué sé yo. Pero, nada, lo hablé con Fran y me pareció re bien que sea Vicky la que lo lleva adelante, porque creo que le puede aportar dinamismo, que lo puede contar de una manera muy divertida. Va a llorar Vicky. Nada, básicamente eso, o sea, no tengo mucho más para decir, yo creo que tal como me entendieron ustedes, por cuestiones lógicas de distancia, me van a entender los escuchantes también. Y este programa era más que nada para, no sé, para despedirme de ellos, ni de ustedes, obvio, pero ya con ustedes ya charlamos, ya hablamos. Pero nada, básicamente eso, no tengo mucho más que decir porque no hay como otra explicación o otra cosa, digamos. Es una cuestión que nos excedió a todos post-pandemia, digamos. O sea, vamos a echarle toda la culpa a la pandemia. A ver, sí, vamos a hacerla fácil, vamos a echarle la culpa al virus y ya está. Claro, como a todos. Como a todos, por supuesto. Igualmente, a ver, vamos a hacer un paréntesis, un punto aparte, que, bueno, acá en la edición, vamos a seguir, Eugenio o yo lo editamos, no sé si, bueno, hay una escena muy graciosa, el pase de Fantino a Tori Pazman, cuando le sirvió el programa. Ah, lo de la espada. Lo de la espada, porque tiene una escena entre las dos. Bueno, no importa. ¿Qué problema tiene Fantino con las espadas? No sé, está medio loco, es capaz una... No, 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 iba a decir un chiste medio. No, 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 el mejor... No, no desbarranque. No, mirá, hablando en serio, me pone muy contento, primero, que confíes en el equipo. Que te vayas a... No, no, que te vayas nunca. De hecho, me pone muy triste con Johnny, estábamos bajón ese día y es raro que con Johnny hablemos así de cosas puntuales que nos ponen... También porque, a ver... Es raro que tengan sentimientos. Es raro que tengamos sentimientos, sí, sí. No, los tenemos, capaz hay que... Porque son del team invierno. Claro, porque somos del team invierno y tenemos el corazón frío, pero... Pero bueno, la realidad es que te vamos a extrañar muchísimo, sabiendo. Te vamos a extrañar quizás más de lo que podés pensar o lo que podés tener en noción en este momento, porque fuiste una pieza fundamental. Yo nunca me voy a olvidar, nunca me olvido de las personas que en los momentos complicados se acercan, que te ayudan, que te dan una mano. Todos acá ya tenemos más de veintitantos años y hemos vivido un montón de experiencias y sabemos que en esos momentos complicados, las personas que realmente te ayudan, o se acercan, o te apoyan, son las que realmente valen. Cuando con Johnny estábamos haciendo el programa, ya, ¿en qué año fue esto? ¿2019? 2019. Al principio, sí, tenemos... Hay chicos, no me hacen sentir vieja. No, no, no. Pero bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó mucho tiempo. Nuestros dos compañeros se fueron del proyecto también. Con Johnny estábamos en... ¿Veremos? ¿Y ahora? ¿Qué haremos, claro? Y ahora, miren, el equipo está recontraarmado, creció un montón. Antes, para nosotros, dos reproducciones. Una que eran capaces de nuestros tíos, de nuestra mamá, papá, ya era mucho. Y hoy en día, el programa es lo que es, gracias al crecimiento, y tanto de todas las chicas como de Johnny. Y bueno, yo siempre me pongo al final, pero creo que el agradecimiento es mutuo. Pero Sabina fue, junto con Lorena, las que llegaron en ese momento complicado. Y las que hicieron que, punto aparte, reflotara y, bueno, se formaran lo que es. Sin más palabras, gracias a Sabina también, Euge y Victoria se pudieron sumar. Ella fue la que... Esto no lo saben los escuchantes. Sabi me acompañó a hacer las entrevistas a todas las chicas que se postularon, hasta que quedaran ellas dos. Y me acuerdo, esto es un ratito de personas, y la gente también se puede reír en este momento complicado, que Sabina hacía, ¿se acuerdan de ustedes dos? Sabina hacía un poco de la policía mala, y yo hacía del policía bueno. Sabina estaba con los dientes, bueno, ¿y vos qué podrías aportar? Hablá, hablá. Sabina, cuando me hizo una entrevista a mí tenía el gatito en la mano, y era tipo... ¡Ay, en serio! Era todo más como... Más mala, ¿no? Claro, tipo... Más que abélica. ¿Vos qué podrías hacer? Ay, yo no me acuerdo de eso, y no fue así. No, no, yo me acuerdo que era re chiquito el gatito, y que encima mi gata se metía también en el Zoom, y Franco decía, ay, las dos tienen un gatito, se van a llevar bien. Claro, es verdad. Sí, 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 tal cual. Es verdad. Sí, porque yo creía en ese momento que... De hecho, creo que te pinché también un poco, los pinché, como para incorporar más personas, porque sentía justamente que se nos había dado como esto, como un crecimiento como muy de golpe, y de repente había muchas tareas por hacer, y era muy difícil, porque no nos recuerdo entre nosotros, que éramos re pocos, teniendo nuestras vidas y nuestras cosas, entonces, incorporando a alguien más que pueda sumar algo al equipo, iba a ser justamente lo que está pasando ahora, este crecimiento, no sé, las chicas se súper adaptaron re bien, para mí fueron una re sumatoria ambas, las dos, cada una con lo suyo, y creo también que van a seguir creciendo muchísimo más. O sea, yo, obvio que voy a seguir aportando desde donde pueda, mi participación ya no va a ser, digamos, esto de todos los sábados, pero, qué sé yo, o sea, siempre que necesiten un consejo, algún punto de vista, che, ¿te parece tal cosa? Yo voy a dar mi punto de vista, o sea, no tengo duda de eso, cualquiera, o sea, cualquiera de ustedes. Bien, bien, eso es clarísimo, recontra, claro. Y bueno, lo último que voy a decir antes de pasarle la palabra a los chicos, así hacemos un poquito más dinámico esto, es que, bueno, simplemente agradecerte, ¿sabes? En serio, muchas gracias, sos muy buena compañera, muy buena profesional, creciste un montón en el programa, y creo que vos también te habrás dado cuenta. Te invito un día, en serio, a que escuches el primer programa que te sumaste con nosotros, y vas a ver las grandes diferencias que hay, y todo lo que crecimos mutuamente. Así que, Johnny, te cedo la palabra a vos, y hacemos una mini rondita antes de irnos al corte. Bueno, igual como te dije el otro día, también agradecerte un montón por todo lo que leíste al programa, y, lastimosamente, última, en esta despedida, no sé si te acordás, este día también que le cedés la columna de deportes desconocidos a Vicky, estaba sentada en el mismo lugar donde está Vicky. No, no, estaba acá. No, estaba, bueno, no me acuerdo, pero estaba por ahí en la esquina, que yo me acuerdo ahí. Sí. No, sí, sí, vos, porque fue más lindo. Las primeras veces me senté donde está Vicky. ¿Qué, ves? ¿Ves? Yo me acuerdo ahí entonces. En el primer programa, que estábamos los tres, me acuerdo, estaba sentada donde está Vicky. ¿Mirá? Sí. Sí. Agarro la espada. Sí, sí. Yo te la doy simbólicamente. Igual, ¿qué te haría? Porque deportes desconocidos como medio raros, ¿viste? Como que... Bueno. ¿Qué te puedo dar? Un peine. ¿Una pelota, no? Una pelota. Y después, bueno, como te decía, agradecerte porque, es verdad, habíamos arrancado cuatro personas acá, después, por ciertos motivos, se fueron dos. A ver qué vamos a hacer ahora. Vamos a sumar a la gente, sí. Pero, ¿cómo será esa sumatoria de gente? ¿Qué le dará al programa? ¿Cómo seguiremos? Será toda una incógnita. Después te sumaste casi a la par con Lore. Y de a poquito fue transformándose el programa, fue formándose en otra cosa. Y nosotros lo notábamos con Franco y hablábamos. Che, mirá, estás subiendo las escuchas en Mixcloud, porque en ese momento era Mixcloud. Mirá, son 12. Y me acuerdo que vos también decías, che, chicos, alguien comenta. Sí, y comenta, están hablando. Decía, ¿en serio? A ver qué decían. Y eran, no sé, tres, cuatro, pero para eso se era una banda. O sea, ya que nos escuche alguien que está fuera de nuestro círculo de conocidos o familiares, era un montón. Y bueno, y los programas se fue tomando una dinámica totalmente distinta, se fue construyendo en otra cosa. Y bueno, afortunadamente es lo que soy, pero mucho de eso también tiene que ver con vos, Sabi, también con tus preguntas random, que también fue algo en las entrevistas que... Que ella implementó las preguntas random. Sí, es verdad, es verdad. El coso este también de RIA, que siempre le programas por la pared, pareja todo eso. ¿Quién va a ser el nuevo RIA ahora? Lorena. Lorena está empezando a preguntar acerca de... ¿Cómo está tu corazón? Bueno, todo. Yo creo que todos nos adaptamos a preguntar realmente. Y bueno, nada, Sabi, eso te puedo decir otra vez agradecerte por lo que hiciste, por este proyecto y programa. Y como también dijimos, si algún día estás acá por Buenos Aires y venite, vamos a charlar. Comela, comela. Sí, lastimosamente no nos pudimos encontrar más desde esa vuelta que no sabíamos qué iba a pasar de la pandemia, volveremos, volveremos, supuestamente era un mes y después pasó todo lo que pasó. Y por ciertas circunstancias tuviste que ir para allá y bueno, lastimosamente no nos pudimos encontrar más. Si mal no recuerdo, creo que fue, no fue en un programa justamente que nos vimos, así personalmente creo que fue en un evento de punto cero. ¿En serio? ¿Esa fue la última vez? Creo, creo, de eso no estoy seguro, pero me parece que sí. Ay, qué loco, chico. Sí, pasó un montón encima, pero por eso está la invitación pendiente para que nos podamos encontrar, reencontrar. Sí, obvio. Obvio, obvio, obvio. O sea, en algún momento yo voy a ir a Buenos Aires, obvio que sale esa juntada y como les dije en el grupo, lo obligamos a esperar a tomar tira. ¿Qué? ¿Con la cara del peor? La mantira. ¿Lore? A ver, a ver, a ver. Yo me imagino que esto acá también implica eso de, me acuerdo que muchas veces lo comentaron, es un aprendizaje mutuo entre las dos. Creo que las dos. Ay, yo se lo dije. Sí. Y Xavi me dijo, cortemos con los movimientos tiernos. Siempre dando un sello. Le había dicho algo así como que, a ver, no me acuerdo ni por qué se lo dije. Creo que era un especial. Era como un tipo especial que yo le había dicho, como que había aprendido cosas de que yo era una persona muy, no sé, me sabe la palabra recto, pero ¿cómo se dice? Sí, estructurada. Claro, y bueno. Y Xavi no, Xavi no, pero siento que el año pasado sobre todo, uno va aprendiendo y se lo dije al aire, que fue cuando dijo eso, pero también el tema este, de que me tomó por sorpresa y me hizo pensar, chicos, yo estoy acá y pienso que esto va a ser para siempre, y la verdad no, no es para siempre. Estamos en constante cambio, y lo vemos desde el 2019, que lo vimos, que estábamos las dos acá, y después ya 2020, ella estaba allá en Río Negro, y todos nosotros salimos por Zoom, y yo ahora, como que le dije, es súper entendible el tema de la distancia, porque me pasó cuando no vine, que no te sentís, como que te sentís medio raro, así, estando del lado de afuera, cuando antes estabas acá. Y entonces por ese lado como que la entiendo, y bueno, igual yo creo que, como dijo ella, no es un chao definitivo, yo creo que igual la vamos a seguir viendo. En alguna especial también. Claro, sí, sí, obvio. Así que como le dije, para no ser, no ir por la tierna, porque... No querés ser muy tierna, bueno, no tengo tanta dulzura. Yo soy la misma fácil, así que, por favor. Se va a ayudar a la bebecita acá, y yo creo que acá tengo que seguir. No, yo aquí no estaré a la llevo. Así que, nada, así como ella nos dijo a nosotros, buena suerte, éxitos, para las nuevas etapas, y nada, y que siempre va a ser bienvenida en punto aparte. Muy bien. ¿Y bebecita? Ay, me da cosita. Pero no es un adiós. No, por eso, pero igual. Se tiene que conocer un día en persona. Sí, sí, es que ni hablar, o sea, yo le iba a decir a Sabi que si bien la virtualidad y la distancia se siente, quizás más para ustedes, que ustedes la conocieron en persona y tuvieron muchos programas acá en presencial con ella. Incluso así, como que, nada, yo siento que la reconocí y tuvimos como un vínculo tipo súper copado y yo le dije cuando te escribí ahí en WhatsApp también en el grupo, que por mi parte, también seguro que por Euge, como que te reagradecemos que siempre fuiste muy copada y muy buena onda con nosotras y cuando nos sumamos. Y nada, bueno, espero poder llenar los zapatos tuyos de deportes desconocidos, aunque sea la mitad, porque obviamente que tu legado en deportes desconocidos es imborrable. Así que bueno, obviamente te vamos a extrañar y por favor, cuando estés en Buenos Aires, avisa, avisa, porque yo te quiero conocer ahora. Y bueno, sí, obviamente, como dijo Lore, también muchos éxitos en todo lo que hagas y que acá estaremos para bancarte, obviamente. Perfecto, Euge. Bueno, yo no te escucho, ¿sabes? No tienes retorno, pero claro. no, coincido con lo que dijo Vicky, básicamente, porque bueno, no nos conocimos en persona, pero siempre la buena onda y la energía para el programa, que eso también es clave, porque capaz alguien puede tener buena onda y pues, pobrecito. No le sale y a vos te salen como perfecto todas las preguntas, los temas, así que se nota que vas a tener una gran carrera y que la Savvy Arby no se ponga triste ni nada porque vos seguís haciendo radio ayer Río Negro y me imagino que te pueden escuchar. Por supuesto. Y acá tenés a tus fans, nosotros incluidos, que te vamos a seguir escuchando y ojalá que bueno, que puedas volver, aunque sea a visitar un poco, cuando, yo le propongo algo, yo le propongo algo, cuando sol, cuando haya sol y veranito, puede venir Savvy y nos enseña, ella viene de invitada y nos enseña, no sé, andar en bici o hacer algo así, algo de ella que es deportista encima, que nos dé una mano y la, y le te paso la Savvy Arby y se pone contenta por la B. La vamos a ver, te copas, te copas a B. A mí me debe las clases de volei. Sí, 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 me dio mucha risa en andar en bici. Andar en bici porque claro, no sabemos andar en bici. No, bueno, pero es muy porteña eso. Ya lo dijimos. Pero a jugar al volei. Jugar al volei, jugar al volei. Bueno, Savvy. Yo siempre lo cuento como algo como re guau acá, mis amigos de acá, ponenle, chicos de la radio de allá no saben andar en bici. Ah, nos saca el cuero encima, en la radio de allá no saben andar en bici. Parece re loco. Ah, no, entonces todo lo que dije es mentira. Sí, ya está, sacamos todo, echala a Manu, echala del Zuma. Bueno, y hablando de esto, Savvy, bueno, mencionamos también que te pueden seguir escuchando allá. Obvio, sí, bueno, primero que nada, gracias a todos por sus palabras, la verdad que re lindas. Voy a llorar. Ah, no. Tienes que llorar, porque después se me va a correr el maquillaje y no es barato el maquillaje. No, no, estoy jodiendo. Nada, muchas gracias, la verdad que es un placer ser parte, porque sigo siendo parte, obvio, y espero, y sé que les va a ir re bien, o sea, si siguen así como ahora, les va a ir re bien, les está yendo re bien, y creo que lo más importante del programa es que no, no pierdan como la esencia, disfrutarlo, hacerlo, que eso es lo más lindo. Ay, voy a llorar. No, vamos a llorar a todos. No, no te preocupes, eso sí, quedate tranquila, porque el legado va a seguir, siempre va a ser punto aparte, este es un espacio donde podamos buscar la otra cara del deporte, siempre con muy buena onda, y bueno, lo que decíamos, que te vamos a seguir viendo en el próximo especial, seguramente en los 100 programas, que falta muy poquito, vamos a seguir viéndote, y si no, seguramente vamos a coordinar otra cosa, pero, quiero que sepas que te queremos mucho, Sabi, que lo que hiciste en el programa nunca lo vamos a olvidar, y que las puertas siempre van a estar abiertas. Vos te llevas un pedacito de punto aparte, y nosotros nos llevamos un pedacito de Sabina, así que a los escuchantes, el cariño sobre todo, y la tranquilidad, que va a haber más Reina Beboteadora, pero por lo pronto vamos a ir a un pequeño corte, nos acomodamos, Sabi, saludá si querés con la manita, si no podés hablar, dale. No, no, no puedo, no, igual quería decir eso, que obvio pueden seguir escuchando el programa de acá, porque lo hicimos haciendo, ¿no? Nada más. Dale, tranqui, Sabi, tranqui, tranqui. Bueno, vamos a un pequeño corte, y mirá, justo suena la cortina de The Cure, que fue la cortina que le pedimos a nuestro perro antiguo Marco, también justo cuando cumplimos 50 programas, así, es justo, justo va a parar en la parte. Bueno, vamos a un pequeño corte, y ya a la vuelta, ponemos con más puntos aparte, y el agradecimiento de vuelta a Sabina Jara, que la queremos muchísimo.